Este próximo lunes se celebrará el Día Internacional de la Paz, en el que se intenta reforzar los ideales de paz en todas las naciones y pueblos del mundo. Como parte de esto, el Ministerio de Justicia, a través de la Casa de Justicia de Palmares, organizaron esta mañana un festival dedicado a fomentar los espacios de cultura de la zona de Occidente. Las actividades se desarrollaron en la plazoleta de la Parroquia de Palmares, con bailes folclóricos de la UNED, participación de estudiantes de diferentes centros educativos, grupos musicales y baile popular. Bueno, Casa de Justicia realizó este primer festival para la paz para dárselo a la comunidad para que ellos se integren, no solo porque hemos visto que hay una falta de información, también porque los vecinos de Occidente están teniendo dificultades de diálogo. Entonces, Casa de Justicia planeó este festival con el afán de que las personas vengan, busquen información y así se enteren de cuáles instituciones nos encontramos en Occidente. Al mediodía se hizo apertura de los stands de la fuerza pública con pintacaritas, globoflexia, inflables y artesanías, juegos tradicionales como hula hula y actividades recreativas para los más pequeñitos de la casa, degustación de café y la presencia de instituciones como el IMAS y la Universidad Estatal a Distancia con información. En la apertura de estos tres días de eventos estuvo la directora de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, Roxana Salazar, el alcalde del Cantón, Bernal Vargas y el viceministro de Justicia, Víctor Barrantes, que hizo énfasis en la importancia de abrir más espacios libres y la utilidad que pueden tener las casas de justicia del país. Estamos en el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz, que se celebra a nivel mundial el 21 de septiembre en todo el mundo, se celebra en todo el mundo a raíz de una petición que plantearon los gobiernos de Costa Rica e Inglaterra y que busca celebrar la paz a nivel mundial. Estamos también en ocasión de invitar a las personas y a la comunidad de Palmares a visitar la Casa de Justicia, que es un centro de resolución alterno de conflictos, que funciona para la sede Occidente y que funciona en la comunidad de Palmares y que está dirigida a toda la comunidad y que lo que busca es que las personas tengan un espacio con la ayuda de un facilitador o una facilitadora y que puedan resolver de forma pacífica sus conflictos. Pero, ¿sabe usted qué es una casa de justicia? Son centros de resolución alterno para conflictos vecinales. Esto quiere decir que la población puede asistir para buscar una solución de esos problemas con la ayuda de un mediador, en su mayoría abogados. En este caso, la Casa de Justicia de Palmares está dirigida a atender casos de la zona de Occidente, como San Ramón, Naranjo, Grecia y otros cantones. La mayoría de conflictos que resuelven son de carácter vecinales como ruido excesivo, estacionamientos en lugares inadecuados, cuotas alimentarias, cuido de infamiliar, arreglos de pago por carros o casas, entre otros más. Primero, al día de hoy tenemos 250 personas atendidas, de las cuales 75 casos han ido a audiencia de mediación. ¿Por qué la diferencia? Porque a las personas no se les puede obligar. Hay veces que viene el usuario número uno, expone el caso, pero el usuario dos no tiene interés. Entonces, Casa de Justicia no puede obligar a las personas a venir. Entonces, esos 75 casos que sí han hecho audiencia, todos tienen acuerdo. O sea, las personas que han venido, esos expedientes que están abiertos, todos han tenido solución. Las actividades continuarán durante este próximo viernes y hasta el domingo con presentación de coros, juegos infantiles, cineforos y presentaciones culturales. Recordarle que los servicios que ofrecen las Casas de Justicia son totalmente gratuitos. Y si desea saber más información, puede llamar al teléfono 24 07 96 00. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde.